Tener el jefe ideal no es fácil, pero si pudiéramos elegir a quién preferimos los aragoneses, ¿a un jefe o a una jefa? Yo a un hombre. Depende de la persona, no del sexo. Me daría igual. Yo a un hombre. Pueden ser distintas formas, somos distintos, pero me da igual. Yo jefa mejor, que soy la mujer mejor. Una mujer. Un jefe porque yo creo que me entendería mejor. Hay quien sí considera que el género influye a la hora de ejercer de jefe porque hombres y mujeres tienen diferentes maneras de mandar. Y la mayoría de los trabajadores las prefieren a ellas porque consideran que hacen más fácil la conciliación de la vida laboral con la familiar. Aunque también hay otras razones. Porque los hombres son muy autoritarios y en realidad son bastante menos inteligentes que los otros. Una mujer. ¿Por qué? Porque me parece que son más responsables. Es porque tenemos otra manera de mandar. Entonces lo hacemos y creo que respetamos más cuando es una mujer que un hombre hacia una mujer. Yo estoy totalmente convencida. Siempre son más compresivas que el hombre. Sin embargo, también hay quien opina que los hombres tienen cualidades que les hacen más indicados para puestos directivos, como el liderazgo o la autoridad. No sé, porque pienso que a lo mejor puede tener más idea que la mujer. ¿Cómo te inculcan más disciplina los hombres que las mujeres? El debate queda abierto. ¿Quién nos gusta más como jefe? ¿Un hombre o una mujer? Un tema con mucha, con mucha amiga. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Susana. Susana Cano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Ella lo tiene muy claro. Ella prefiere jefe o hombre. Jefe o hombre, sí. Por la experiencia y los años que llevo trabajando, pues a mí no me ha ido mal. Ahora nos contará por qué. Prefiere un hombre. Y también tenemos a Sergio Rey. Bienvenido. Que es justo lo contrario. Yo sí. Prefiere jefa. Efectivamente, siempre jefa. Y eso que ahora Sergio... Es que está un poco pelota hoy, Manu. Sí, ya. Es que Sergio, en estos momentos tú eres jefe. Sí, así es. ¿Y qué pasa? Que tienen diferente manera de mandar los hombres y las mujeres. Hombre, primero hay que partir de la premisa de que no importa tanto si es jefe o jefa, sino que sea un buen profesional, ¿no? Eso está claro. A partir de allí, si yo puedo hablar por mi experiencia, siempre creo que prefiero tener como jefa una mujer. Por varios motivos. Especialmente por el tema de que tienen más sensibilidad a la hora del tema de la concilia. La situación laboral, más que nada, porque muchas lo han sufrido en sus carnes, el tema de maternidad, reducciones de jornada, han sufrido despidos por no poder igual conciliar eso. Y son más sensibles a eso, son más permisivas. Por otro lado, también son más dialogantes. Quizá a la hora de solucionar conflictos tienden más a acercar posturas y a dialogar. No tienden tanto al porque lo digo yo, porque yo soy el jefe. Y también yo creo que son muy exigentes. ¿Por qué? Porque una jefa cuando ha llegado a ese puesto es porque se lo ha trabajado normalmente muchas veces el doble que un hombre. Entonces a la hora de estar en ese puesto lo valora mucho y exige a sus subordinados lo mismo que ella ha tenido que pasar para llegar hasta allí. Y ahora que Sergio, que eres jefe, ¿has aprendido de tu experiencia con tus jefas o también eres de los que lo digo yo porque soy el jefe y punto o no? No, no, no. Gracias a Dios he aprendido de las experiencias tanto con jefes como con jefas. He intentado coger lo mejor de cada sitio. Bueno, esa es la opinión de Sergio y ahora vamos a dejar a Susana que también nos diga por qué ella prefiere lo contrario, tener jefes, hombres. Bueno, yo prefiero jefe porque yo llevo 16 años trabajando en una empresa de publicidad, mi jefe es hombre y curiosamente se da el caso contrario. Mi jefe siempre ha tenido todo empleadas, hemos sido todo mujeres. Entonces pienso que los hombres tienen una visión muy global del trabajo, no son a lo mejor tan puntillosos ni tan detallistas como somos las mujeres y entonces a la hora de trabajar para un hombre te facilita mucho la labor. También estoy de acuerdo con lo que han comentado que ya no solamente es porque sea hombre sino la persona. O sea, yo pienso que no hay nunca un buen jefe ni una buena jefa, sino que es el equipo que le rodea a esa persona la que hace que esta empresa funcione o vaya hacia adelante. Yo creo que el secreto es que, bueno, si te sabes rodear de unos buenos directivos, de unos buenos ejecutivos y das confianza a las personas que trabajan contigo, que es lo que ha hecho conmigo mi jefe, pues sí que es cierto que puedes actuar libremente y confían y delegan mucho en ti, al final es el esfuerzo de todo un equipo. O sea, en definitiva, no es tanto un problema de sexo, sino más bien de capacidad. Pero partimos de la base de que ambos, cuando son jefes, están capacitados para desempeñar ese papel. Vamos a ceñirnos un poquito a ese estudio que han realizado, una encuesta a 1.200 trabajadores en una escuela de negocios de España y es que el dato es significativo, el 68% de los trabajadores, hombres y mujeres, prefieren jefas. Yo no sé qué opinan nuestros contertulios. Uy, Pueyo se está riendo. ¿Eso significa qué? ¿No estamos de acuerdo? Será que los jefes masculinos abundan mucho y además no deben ser muy buenos, ¿no? También habría que ver si abundan las mujeres que quieran ser jefas, porque a veces es un problema de querer. Hay jefas o personas trabajadoras que les proponen, ascienda usted y dice, no, 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 no asciendo por mis hijos, por cambiar de domicilio, por responsabilidades, etcétera, y no quieren ascender. Pero vamos, sería objeto de estudio con más profundidad por qué quieren o por qué queremos tener una jefa. Hombre, a mí me pasa un poco parecido a Sergio, ¿no? Mi jefe está a punto de jubilarse, entonces voy a pasar a ocupar su puesto, con lo cual ya llevo mucho tiempo también en esa doble faceta, ¿no? Me pasa un poquito parecido a Sergio. Disculpadme, pero habéis dicho los dos prácticamente lo mismo. Lo importante es la profesionalidad, la eficacia, la eficiencia de la persona, sea hombre o mujer. Pero también os voy a decir una cosa. Las mujeres tenemos, el otro día estaba leyendo un artículo en un periódico en el que nos decían que el cerebro de los hombres y las mujeres es diferente. Entonces tenemos, hay algo en la mujer que aporta un granito más dentro de lo que es esa profesionalidad. Nosotros tenemos un alto grado de sensibilidad, que muchas veces los hombres no lo tienen, algunos hombres no lo tienen, y luego un gran sentido común, que es lo que al final llega a todas las cosas, lleva a todas las cosas a buen término. Esto no quiere decir, con esto no quiere decir que los hombres no sean unos grandes profesionales y lo pueden hacer estupendamente. Pero que las mujeres hoy por hoy, en estos momentos, todavía no están ocupando los puestos directivos que deberían de estar ocupando. Pero yo creo que eso pasa a Teresa. Muy bajo porcentaje. Claro, pero yo creo que eso también nos sucede. Un momentito, porque ha dicho que muy pocos, y según el último informe de Igualdad de la Unión Europea, en estos momentos las mujeres ocupan el 12% de los puestos de responsabilidad en las grandes compañías europeas. ¿Por qué no les dejan? A ver, a ver. Es verdad que no quieren nada, José Antonio, de que no quieren nada. Por cargas familiares. No, no, tampoco, tampoco, tampoco. Yo creo, yo creo, yo creo, no, pues yo, perdona, yo creo que sí, Teresa. Yo creo que muchas mujeres que no han avanzado y no han querido, y no es porque, es porque hayan tomado una decisión, muchas de ellas, en muchas ocasiones, en el cual había un trabajo del hombre, un trabajo de la mujer, y muchas mujeres han dicho, no, pues... Estoy absolutamente desacuerdo contigo. Bueno, yo creo, yo estoy muy de acuerdo con la persona. Pero entonces, un momentito, antes de que hable José Ramón, Carlos, ¿tú qué prefieres, jefe o jefa? Yo, que he tenido, hasta ahora no he trabajado, he tenido profesores y profesoras, yo he preferido siempre profesoras a profesores. En general, chicas, pero también les digo una cosa, a mí me importa bastante poco, me importa bastante poco si es hombre o mujer. A mí el problema es que yo creo que no se puede trivializar la cuestión de un buen líder, que tiene que ser un líder de ser líder, no un líder mujer o un líder hombre. Bueno, pues ahora la misma pregunta para José Ramón, que sí que tiene experiencia. Bueno, yo que tengo una larga trayectoria por los años profesional, he tenido de todo, jefas, jefes, no tengo la idea muy clara, debo decirlo sinceramente. Lo que sí es cierto, se ha dicho aquí, la mujer que llega a un puesto de dirección ha tenido que superar muchísimas más dificultades que el hombre. Prueba de ello es que esta ciudad, esta comunidad va a tener la primera presidenta de comunidad mujer. Fue la primera alcaldesa de Zaragoza y la primera presidenta del Congreso de los Diputados. Y lo demás, todo hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que indudablemente esa persona que llega, ha llegado pasando por un esfuerzo. Y luego estoy contigo una cosa, la mentalidad de hacer. La capacidad de mano izquierda, la capacidad de negociar, de comprender, yo la encuentro más receptiva en la mujer que en el hombre. Otro parámetro sería la compañera de trabajo. Ahí tengo ya otra visión distinta. Eso es diferente. Es otra visión distinta porque muchas veces muchas mujeres, como muchos hombres, no reparan en armas, en aquella película Armas de Mujer, para llegar a los objetivos. Pero como jefas, yo no he tenido muchas, pero las que he tenido estoy francamente. O sea, que como compañera sería otro debate, entonces. Como compañera sería otro debate, entonces. Sí, 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 sí. Muy diferente. Sí, sí, muy diferente. Es mi opinión, es más. ¿Ah, sí? ¿Estáis de acuerdo? Creo que no son tan buenas compañeras entre sí como los hombres. Para nada. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ah, no, apuntamos. 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 Otros en otro tema. Espectacularmente. Vamos. Yo no quiero hacer la protana, pero yo estoy muy a gusto con doña Susana Luquio. Lo he dicho ya, lo he dicho ya, que yo estoy muy contento también con mi jefa. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que les cuesta mucho trabajar con otras mujeres. Ese es el problema. Bueno, yo tengo que decir que aquí hay muchas jefas, nosotros tenemos jefas y efectivamente estamos encantados. Vamos a dar las gracias a Sergio y también a Susana, no, si no, igual nos callaríamos.